Se colma toditos los días la misma huevada. No sé que no puede ser ordenado. Deja todo en medio en paz. ¿Qué pasa, vuelta? ¿Qué pasa? Que no puedes ordenar las cosas. Ahí dejas rotando, tirando toditos los zapatos. Ahí no hay cómo ni caminar. Uy, pero si aquí en la casa no haces nada, medio arreglas un poquito y ya estás haciendo bulla. No haces nada. Claro, como tú no eres el que le tocas a la ordena y ahora la podés ir todos los días lo mismo. Ven, mira, mira a los calzones que se ve. Oye, como si estar aquí en la casa fuera tan difícil. Es algo tan sencillo. Mira, ven. ¿Tan sencillo? Sí, pues no es cierto. Tan sencillo. Solo quisiera que un día estuvieras en mi lugar. Un día. Antes que te quejes que te arreglas un ratito. Yo que salgo a trabajar es más complicado. Ay, madre, es caldísimo. Levántate para que te veas a trabajar. Me hago pis. Ay, madre, ¿y ahora cómo hago? Seguro que tengo que sentarme, creo. ¿Quién fue que me desayudo? Jueves, que me atrajo. Tengo que ir a machetear la finca. Toma, mi amorcito. Perdón, me he quedado dormido. Me voy, me voy. Me atraso. Pero si no te terminaste el desayuno, come bien. Mi amor, mi amor. ¡Mi beso! Y cuidado con las culebras, mi amor. Chao, mi vida. Hola, amor. Hola, vida. Amor, ya llegaste. Yo todavía no tengo el almuerzo. ¿Cómo que no tengo el almuerzo? Ya vengo a comer. Sírame, sírame, rápido. Doña, síntete, vida. Voy a ver qué te preparo rapidito. Hay una... Esa te espera más detrás. Sí, lo podemos... Sí, sí. Ay, madre. Menos mal que todo ha sido un sueño. Sí. 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 Sí.